Bueno chicos, vamos a darle otra vez a la de disputa 2 con nuestro amigo Bacalao Hey Bacalao, ¿cómo estás? Voy a ganar otra vez Oh Bacalao En la misma equipo Sí, esto es genial Ok, vamos a jugar Bueno chicos, estamos aquí jugando con Bacalao Que hemos jugado en el anterior vídeo A la misma disputa Y vamos a intentarlo otra vez ya que controlamos un poquito más Así que vamos a darle cañita So Bacalao, send me an invitation to be your friend Ok, ok, no problem Ok Yo hablo en poquinha portugués Ah, ya, 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 ya Estoy en el cielo Oh no Oh Ha sido una mala jugada chicos, ha sido una mala jugada Yo creía que valía, si salto es de arriba Oh que cagada Bacalao Are you the man in the... In the sea? Yes, you are in the sea Oh Bacalao, you are dead Oh Wait, wait Next game, look back Si, dice que en el siguiente En la siguiente Jugada o ronda, que le miremos A ver que hace, yo voy rápido A coger sitio para verle, que está Un poco colgado Look Let's go Three, four, one Four, four I'm going for four Yes Okay Let's go for... Three, uh... Uh... Dead, uh... Uh... Where... Oh shit Oh chicos, me he caído Me he dado justo Uh... 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 Yes, four Four? No? You four? No, not me Ah Oui Uh... Me four, uh... 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 If, if you are talking In Portuguese I can... Translate Uh... 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 ¿Compreencees el codigo? Eh, un poco Y que mas? I like one Ha 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 ¡Go bacalao! ¡Go! ¡Oh! ¡El lag! ¡Ha ha ha! ¡Good bacalao! ¡Good! ¡This is bacalao! ¡Ha ha ha ha! ¡Good! ¡Good game! ¡Good game! So... ¡Let's go! ¡Now or never! ¿Eh? ¡Now or never! ¡Wooow! ¡I go 4-4! And you? I'm going 3-4 Look... Adversar Me bacalao... ¡Rigit! No, 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 no! Oh, I fall, I fall Look this, look this, bacalao Look this, look this, bro Look this, BAM Oh, I can see you One, just one Oh, 10-10 You're so close Si, chicos, está muy cerca Está muy igualado con el otro equipo Y estamos cayendo por tontos Pero bueno, nos queda la última ronda Aunque hagamos 6 puntos más que ayer Nos vale Ok He He Go Go I'm going for the 3 And I'm going to kill somebody ¡Trigit, brigit, brigit! Yeah. Kill, uh... Kill adversar Uh, 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 uh 4, 4, 4, 4 I w...4 Look, look at 4 Sí, estoy en 3 ¿Estás en 1? Casi, casi consiguió nuestro mismo bacalao llegar al 3 Bueno, ganamos Hemos ganado, chicos La ronda, venga, que nos quedan 2 ronditas Si ganamos la próxima ronda ¿Vamos? ¿Todo el juego? ¿O tienes que jugar 3 ronda? ¿Estás en YouTube? ¿Qué? ¿Puedo escucharte bien? Bueno, chicos, estoy hablando mucho en inglés Pero ok ¿Todo el juego de YouTube? ¿Videos? Sí Ah, ok Estoy grabando Si quieres, después Puedes textarme en la playstation Para ser tu amigo Y estoy enviando tu canal de YouTube De mi Ok Oh que cabrón He hit me on the parachute And I fall to To the sea Or to the lake Bueno chicos me ha dado La habéis visto y se me ha quitado el paracaídas Yo no sé por qué No lo sabía Tengo que estar rápido y sacar otra vez el paracaídas No, 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 no What happened friend? Yes, 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 yes No, 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 no comí, no comí Oh, no, oh Yes, yes Oh, good Estamos por delante chavales Vamos a ver si ganamos esta rondita Y no vuelvo a hacer una cagada como la antes Porque me he salido dos veces dos rondas Vamos a esperar a que se tiren todos Vamos Oh Oh No, no, no Día que no tiene tanto el que yo pensaba que estaba en un Earmón de Bústia. ¡Buenos! Mira, 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 mira! ¡Oóóó! ¡¿Qué?! Oh, los 2 otros jugadores Vienen 4-4 Creo Oh, qué pena No, no, no. Levé, le mette en bar Sinon je vais le mette en bar Là, elle a envie de pister, c'est sûr Le mot français ? Non, je parle français Ma fille est français mi nación es portugués mi amiga es francesa ok y eres de Lisboa o Porto o donde eres no 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 Lisboa no no por último oh bacalao ha caido nuestro colega ha caido nuestro colega ha caido nuestro colega no entiendo no entiendo esto no, que caes en el mar no entiendo no entiendo ah ok yo me a George es ingles oh yo hablo hablo un poquito ingles si Yo hablo francés, portugués, pero mi naturaleza es portugués. El jugador que su nombre es U-me-a-George, dice que es inglés. Ah, el nombre de canal. ¿Ves el texto? Si quieres vernos, tienes que buscar el canal oficial de tu PS4. No, no, no. ¡Oh! ¡Ay, Fall! 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 ¡Ay, Fall!